¡Suscríbete al canal! 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 con su ayudante y cuando llega el animal que le dice hola, ¿cómo tú estás? ella dice, bien y tenía un peor en la casa con cara que le diga ¿cómo tú estás? dígase estoy bien dígase, dígase que estoy bien que estás pegado pero estás bien ¿tú quieres poner en el menú que no soporta a nadie pero digan que está dado yo estoy bien, ahora va a ver el criado que te dice va por el hijo, con la familia, con la casa y al cuerpo del cadáver de la cama me dice, todo está bien ¿cómo puede ser posible que una mujer pueda decir todo está bien con un cadáver en la casa porque esta mujer es de la que sabe guardar silencio en un proceso oye, ¿qué pasa? toca a ti con calma 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 hay el hoy en tu casa tranquila ese muerto que está vivo hasta el momento hay el hoy en tu casa hay muertes ahí en tu casa pero no puede pasar cubriendo esta casa bien muertes y tú sientes que hay en tu casa con calma ¡No me digas! ¡Ese muerto está vivo! ¡Amaña, la madre! ¡No me digas que te vas a buscar la casa! ¡No me digas que te vas a explicar! ¡Veas, el muerto que está en tu casa está vivo! ¡Veas! ¡No me digas que te vas a buscar! ¡Ahora las mujeres no están los veces que nos llegan a la casa de ella, la madre no! ¡No estás muerto, pero estás vivo! ¡No me digas que te vas a buscar! ¡No me digas que te vas a buscar! ¡Cuando venga el profeta de la familia, se va a dar otra esquina! ¡Claro! Con el corazón para arriba ¡Veis de su casa! ¡Ell lutecida su corazón, pero aguardando presión! ¡No caes de ti! ¡No vamos a aguardar presión, coña! ¡Hay varios que se acuerdan, pero vienen comprobados! ¡Sí! ¡No! ¡No hay que ser que la madre! ¡Vamos! ¡Ya saben! ¡Hay varios que recuerdan! ¡Pero vienen otros! ¡Todos se los digan! ¡Pero vienen otros de camino! ¡No! 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 ah Música ¡Vamos a ver el final, que le doy la fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no podía volver a tocar ese bien. Vamos, toca el canal de inglesa, el canal no puede tocar lo que es suyo. Dios te lo vio. Nació ese niño y ahora Saúl también tiene un gran trabajo. Tiene una linda esposa, tiene un récord. Tiene también unos listos cargos. No nos ha bendecido en gran manera. Hay unas propiedades que están a punto de entregarse, las están bien, ¿verdad? Pero... Es que Dios te hace falta de lo peor y te va a poner lo mejor. No hay gente que no te va a hacer. Oye, hermano, yo sé cómo va a vivir y ya está aquí, pero... ¿Sabes de dónde viene? Me va a probar la fecha de la iglesia. Pero nunca dices que no. Y eso es lo que Dios hizo con Saúl. Este hombre lo subía aquí, tuve problemas con su papá. El papá y la mamá se divorciaba. Pero él... Siempre al 31 años, yo le decía al padre y la mamá, yo quiero ser como él. Daba una copelota, fue el pelotero, fue el carter. Pero de momento se le fue el deseo porque se le metió la cabeza que quiere ser el pelotero. El papá lo quiere ver en el huevo de pelotero. Y un día, estando con una cancha, yo jugando básquetbol, yo jugando básquetbol, yo juego básquetbol. Y los más altos que están aquí, créanme que no me van a caer. Yo garantizo. Lo he venido mucho, quise ser menar, viene con el pelotero, y otra garantiza, porque luego la gente trata con Cody Brown. Él y yo con todos, pero de toda la realidad, yo soy. A Dios sea la que voy a matar. Se matan los dinámicos de trenos desde el punto donde yo tengo aquí, esperando para ver si yo a la forma de hablar. Pero, según la piscina, cuatro días, tú puedes tumbarle la cabeza a Satanás. Ahora, si se atreve, si no se quiera, ¿cuánto está bien teniendo esto? No hay nada difícil. Para Dios, y menos para ti. Porque puedes subir. Y también, el papá te dice, mira, ¿qué te dice? Yo sí. Quiero hablar de mí, y tú quieres ser la fe, y el papá crea. Y el hijo, no quiere ser el pelotero. Y él dice que quieres ser como tú, y no quieres saber quién eras tú. Y yo le digo, no puedo hacer nada, no tengo el pelotero. Ustedes dirán que jueguen pelotas. Yo vuelvo a la pelota. Y yo le dije, bueno, tenemos un problema. Y yo le dije, padre, el problema es que lo que él quiere fue lo que me pasó a mí, y me estoy esperando por ti ahora. Que papi, mi papi, mi padre, querían que yo fuera pelotero. Yo me pasó, yo me emanecí en el palco. Pero mami, quería que yo fuera pelotero. Entonces, yo dejé la pelota, pero, si quiero el palco, el bebé con un baño fuerte, me quedé con un micrófono. Ahora también los palcos, pero americados, estadios, pero americados, donde juegan la gente grande, y a mí, que es que estoy yo, pero estoy pelicando. Y el hijo, y el hijo, y el hijo, va a estar los palcos, pero no jugando, va a estar pelicando, y ya el chato predica, y ya no lo usa, y no lo usa con lo que ha querido, y pa' mojarme la boca, porque el otro, salió el chico, porque ese es lo que él quiere, y eso es lo que va a tener, y es lo que va a tener el bus. Alistro, ¿verdad? Aquel otro, el primer saco del jaque, la mamá, es el de esos 20 años, así que viene a tener una novela, para no lo sueltas, todos los días del jaque, todos los días, escucháis, y, y el 4.000, porque yo, 2.000, se acuerdan de la noche, que viene a los típicos, para caminar, el hombre le dio, y se vino así, yo le dije, que hay que tener los típicos, felicitos, pero, no le llenó, y se venía así, para la gente, para el artista, y este muchacho, siempre dio tiempo hablando, porque, era de los que veníamos juntos, los domingos por la mañana, cuando vivimos por la noche, se llamaron de compadre, en la mamá, así que el muerto, estaba vendido a los metros, hasta que no estaba con él, y le dio esa mala paña, yo creo que es uno que está querido, vamos a dejar esa mala paña, pero, no se puede cambiar la iglesia, por el cine, no se puede cambiar la iglesia, por la mañana, el domingo por la mañana, pero, yo no se que se tiene la bala, no se puede cambiar la iglesia, por el mejecito, porque Dios, porque Dios, como en China, Dios es primero, desde más primero, que Dios es primero, desde más primero, que Dios sigue previendo, y lo último, y Dios es que tú vas a hacer, ahora lo que te vio es, lo que vas, canta, canta, ay, ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siempre te ves donde la pide! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Benea! ¡Benea! ¡Si, Patreon! ¡Benea! ¡Aleluya! Cristo, Cristo, a tu lado está, a tu lado estará. Perea, mío de tierra, Cristo, a tu lado estará. Perea, mío de tierra, con libertad o suerte de vida, la lucha es contra el santar. Perea, mío de tierra, con libertad o suerte de vida, la lucha es contra el santar. Perea, mío de tierra, con libertad o suerte de vida, la lucha es contra el santar. Perea, mío de tierra, con libertad o suerte de vida, la lucha es contra el santar. Perea, mío de tierra, con libertad o suerte de vida, la lucha es contra el santar. Perea, mío de tierra, con libertad o suerte de vida, la lucha es contra el santar. Perea, mío de tierra, a tu lado estará. Perea, mío de tierra, con libertad o suerte de vida, la lucha es contra el santar. Perea, mío de tierra, con libertad o suerte de vida, la lucha es contra el santar. y no sientes reír así Amigo, Jesús te está llamando Aleluya, Aleluya, síguete con esto pero puedes caminar y no sabes a dónde ir pero Cristo te está llamando Amigo, Jesús te está llamando ¡Suscríbete al canal! 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 Se va a desatar una ola de milagros en breve No tengo que tocar a nadie Con la presencia que hay aquí Basta No hay que tocar a nadie No hay que empujar a nadie Solamente tú vas a creer en la obediencia Hay algo de Dios bien bonito Ha sido una batalla grande la de esta casa Pero hay promesas que Dios ha hecho Aleluya, eso es O lo vieron llorar Ay, mi, mi, mi Me pidieron esta, voy a cantar una estrofa Lo vieron llorar Sangre Bajada por su piel El escenario perdido Era su corazón Llevaba el precio Del dolor Y aquí se levantó Se abrió el terror De una batalla sin igual El mundo le fui fiel Al enfermo le falló El dolor No hay que tocar Ni tienes que subir Ni tienes que subir Bajito Vamos, vamos bajito ahí Barón, el que está alzando la mano allá arriba en la escalera Levanta la otra también Los planes que Dios tiene contigo Ya están hechos Y el proceso Es Dios quien te lleva De la misma forma Que le da sazón A la comida Oye bien Esto es una palabra directa Para ti De la misma forma Que le da sazón A la comida Mira que palabra es esta Yo no te he visto a ti En un restaurante Ni te he visto a ti Con un gorro puesto Pero te lo estoy viendo puesto ahora De la misma manera Que lo haces Así dice el Señor Yo pongo sazón En tu vida Pongo sazón En tu entrada Y tu salida Vendrán los demonios Contra tu casa Pero no podrán Porque Dios Ha puesto un cerco Sobre tu casa Y sobre tu familia Han venido Unos momentos Donde el enemigo Ha querido Tambanearte Te has encontrado En momentos Pero duros Internamente Pero siempre Dios Ha enviado Su ángel Aguardante Pisarás Al cachorro Y hollarás Al león La serpiente Llegará Al lado tuyo Pero tú La vas a aplastar Dice el Señor Ay Dios mío Vendrá Contra ti Pero ninguna Alba Forjada Contra ti Prosperará Dios mío Esta palabra Jesús Vienen Demonios Pero no Lograrán Su objetivo Y desde aquí Yo voy a Reprender Todo plan Del diablo Desde ahora Porque este año Es un año De victoria Satanás Y demonios Que vienen Contra esta casa No podrás En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y del Espíritu Santo De Él Ay, donción de Dios Parón Tócalo a él Tócalo Tócalo Sí Oye bien Aleluya Aleluya Ya fe Baja Baja donde Aleluya Ponle la mano En el corazón Aleluya Eso es Eso es como bajito Bien bonito Eso es Tocándolo bien Y a ver Aleluya Y lo mismo El micrófono Baja Baja este micrófono Un poquito Baja Aleluya Aleluya Donde tú trabajas Los demonios Que se mueven Allí Son demonios De muerte Demonios De destrucción Demonios De adulterio Demonios De fornicación Demonios De lascivias Demonios Por la brujería Demonios Destructores Donde Trabajas Los demonios Más terribles Se mueven Allí Si no Vas con la Cobertura De Dios Estos demonios Te van a atacar Estos demonios Te van a destruir Estos demonios Van a acabar Con la vida Muy a tarde o temprano Estos demonios Van a coger Y te van a destrozar Barón Pero hoy El Señor Ha venido A verte Porque el diablo Se ha propuesto Destruirte Hay cosas Que ya son Del pasado Y hoy morirán Aquí Hay lamentos Hay tristezas Y hay heridas Y hay tormentos De demonios Por las noches Cuando duerme En tu cama Pero cuando llegas Al trabajo El diablo Opera con tu mente Trabaja contigo Se acabó Esos demonios De destrucción Óyelo bien Ahí en la cárcel Van a dejar de operar Llegaste al templo Y te tienes que congregar Porque Dios Te está llamando A que vengas A este lugar Se amasó Se amasó Se amasó Hay demonios Que van a querer Matarte Antes de tiempo Pues no se acabó Hoy Vas a salir De este culto Proclamando La grandeza De Dios Y aquello que vino Para destruir tu casa Hoy se va Por la sangre De Jesucristo Arriba Arriba Aleluya 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 Yo sé que estás aquí Y luego un chorito Vamos a orar Cierre su con Vamos a orar Ya son las diez Vamos a orar Hay una presencia Preciosa Vamos a orar No es una oración Más Todas las oraciones Son especiales Pero ahora Cierre sus ojos Y créanme a Dios Son ustedes Lo que esperan Que lo toquen Hoy Va Va por la fe El Espíritu Santo Es el que te va a tocar Como lo ha hecho hasta hoy Va a repetir conmigo Esta oración Dios mío Mira Mira Ella Párate Veinte Párate Una mujer con ella Al lado de ella No te mueves tú No te mandas tú Ni tampoco manda a tu marido Dios Es el que dirige tu vida No moverás un pie Ni para el pueblo de Ponce Sin que sea Dios quien te ama No irás a Carolina Ni a buscar dinero Aunque sea Dios Que es la única persona Que te puede dar instrucción No vas a ir Ni a Jallulla Que está aquí al lado Sin la dirección De Dios Al menos que sea Dios Que te lo revele Y te abre Los planes Los planes tuyos No son los planes Míos Dice el Señor Los planes de tu esposo No son los míos Dice el Señor Dios Tiene el control De tu vida Y de tu casa No te montarás No te montarás En un avión No irás ni a Boston Ni a Orlando Ni a Brooklyn Ni a Manhattan Ni a Pennsylvania Solo Dios Tendrá el control Hay cambios Que son de vida Pero hay cambios Que son de muerte Tú no eres Cualquier cosa Tú eres Una guerrera Y sabe a quien Dios Se lo dijo A Gedeón Y él no sabía Que era un guerrero Hasta que el ángel Se lo dijo Tú eres Una varona De guerra Y tu marido También Por lo tanto Pondrán el vellón Cuando llueva Para que esté seco Y cuando esté seco Para que se moje No darán Un pie al frente Sin que Dios Lo diga Dios siempre Te proveerá Tendré la salud La salud En mis manos He puesto tu corazón En este templo He puesto tu alma Y tu vida En este lugar Hay cosas Que no han funcionado Hay cosas Que se han estancado Pero es parte Del proceso Es aquí Donde Dios Te quiere todavía Y no moverás Un paso Ni a Rusia Ni a la China Ni a Jerusalén Hasta que Dios Te diga Miro Siento a Dios Aquí Quiero comunión Esta hay una presencia Ahí Hay unas finanzas Que se van a abrir Repito Hay unas finanzas Que se van a abrir Estoy viendo Cajas que se abren Y viendo cajas Que se abren Dígaselo a alguien Hay cajas Que se están abriendo Díganlo Llevo 25 años Predicando No hay una palabra Que Dios No hable Que no se haya cumplido No soy emocionalista La emoción No camina contigo Y tampoco necesito Ayudar al Espíritu Santo Porque Él solo lo hace Alaba Hello Cuando se atreven Alaba a Dios Toque a alguien Y dígaselo Viene una caja Que se abre Vamos Hay finanzas Que se expanden Dígalo 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 Hay obras Que se abren Vamos Dígalo Veo obras Que se abren Veo líderes Que Dios Los saca Veo personas Que Dios Las está mordiendo Y las está preparando Estoy viendo Un crecimiento Que viene bajando Se ha levantado Unos demonios Arquerosos Y fucios Que se han sentado En mesas De hogares Pero eso Dios va a bregar Con ellos Pero hay algo De Dios Aquí Que no lo va a mover El diablo Ni nadie Estaba Estaba Saldaba La mano La mano Por la mano La mano Si va a todo De mi sopra Con la mano La mano Le di la luz De mi sopra De mi santo Como mi mi dejo Mi mano De mi sopra que recibe a la familia. Víjame un libro. Mira, tócalo. Mira. Tú eres especial. Siempre ores en tu cuarto. Siempre crees a Dios. Vas a ver cosas que ni papi ni mami te van a dar. Dios tiene grandes regalos para ti. Dios mío, sienta a Dios aquí. Ay, Dios mío. Hay personas haciendo guerra. Y con este altar no se puede pelear. Voy a hablar lo que el Espíritu Santo me está dando. Veo personas haciendo guerra y contra este altar no se puede pelear. El que venga contra este altar se muere. ¿No? No hay gente que no quiere alabar a Dios aquí. Voy a repetirlo otra vez porque yo quiero que lo oigan los demonios debajo de esta montaña y los pichones que a veces suben. Hay gente haciendo guerra que se han pintado de buenos pero no lo son hipócritas. ¡Hasta vaso! Pero no voy a poder mover lo que es de Dios. Lo que Dios ha hecho aquí no va a seguir haciendo. Aquí hay gente que viene peleando con el diablo. Y es, coño. Y es, coño. ¡Vá. ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay Dios mío! ¡Me levantas! ¡Y yo no podía! ¡Y yo no podía! ¡Esta vale! ¡A la gloria! ¡Esta vale! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Ya! ¡Ya va! ¡Una! ¡A la cama! ¡Ven! ¡Ya va! ¡A la cama! ¡A la cama! ¡Ay el no podía acci Elvis! ¡A laügenia! ¡Cuado! 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 ¡Ven! ¡Cuado! 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 Que no podía, no podía, no podía Esas malditas cabellas Que yo quería Y yo me trataba de levantar Hay un sueño que ten con mano Y Dios te va a usar El diablo Ha hecho una apuesta en contra tuya Pero no va a poder lograrlo, joven Ay Dios mío Prepárese porque va a bajar algo de Dios Mira joven No va a lograr el diablo lo que quiere Que eres predicadora Tienes sangre para correr contigo Saltos, saltos Daj, vaj, vaj Aj Daj 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 ¡Mira, mira! ¡Sanche! ¡Bajado por mi vida! ¡Revíe! ¡Resucita! ¡Una más guajada! ¡Iba sacada más! ¡Ay, Dios mío! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Fíjate! 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 ¡Fíjate conmigo, Señor! ¡Fíjate! 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 ¡Señor! ¡Krejo! ¡A este milagro! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Yo no estoy loco! ¡De verdad yo me quiero ir! ¡Yo me quiero ir! ¡Yo no he comido! ¡Estoy en ayuno aquí! porque lloré por este culto y acá hay muros del diablo que tienen que caer porque hay una promesa con esta iglesia de crecimiento no se conforme con lo que está habiendo, viene algo mayor ay Dios mío y aquellos que se descuiden no lo vayan a ver aquellos que se mantienen a firme vayan a ver lo que Dios va a hacer aquí vayan a ver, vayan a ver, vayan a ver vayan a ver, vayan a ver, vayan a ver vayan a ver, vayan a ver Mira, mira, oye bien Chico ¿Hasta cuándo Dios va a arreglar contigo? Ha tratado contigo siempre 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 Cuando tú naciste El enemigo Te iba a dronchar Dios vino sobre el vientre de tu madre Yo lo mismo es que yo no estoy loco Y posó su mano sobre ese vientre Una mujer le oró Pregúntale para que tú veas Y aseguró Esta trayectoria tuya hasta el día de hoy Una simple oración de una mujer Y ella creyó Te ha costado mucho trabajo el camino Te has arrastrado por el piso El diablo te ha cogido y te ha dado como pan de letra A Pentecostal ¿Pero sabe hasta cuándo? Hasta hoy Y yo siento a Dios aquí Esto es hasta hoy, vamos, hasta hoy Lo que Dios va a hacer contigo Vas a tener que pelearlo en un cuarto Porque viene la bendición Y tienes que creer Porque se van a abrir puertas Pero tú tienes la llave en la mano Úsala Digo, siento a Dios aquí Cierre sus ojos De verdad nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Porque esto sigue mañana Y los muchachos van parejos Pero cantamos un coro, ¿verdad? Ese coro que tú cantas Prepárate para cantarlo con la gente aquí al frente Ese coro que es Que le meten en todos lados Que eso es fuerte Mire, usted Usted ¿Quién anda contigo, mujer? Si tú misma ¿Quién anda contigo? Tú andas con ella Para cantar a ella Los que andan con ella Para cantar a ella Vamos Eso es Eso es Mírame Olvídate Mírame Si tú supieras Las veces que la presencia de Dios Que ha visitado en el cuarto Tú has tenido un privilegio Que no tienes mucho Es que como tú eres así De esas mujeres que aunque Tienes un corazón Para las cosas de Dios A veces ha venido una presencia Que no es normal Es sobrenatural Y es que lo estoy viendo Es un ángel Que entra donde tú duermes Por eso es Las experiencias que tú has venido teniendo De un año para acá Porque Dios quiere Hacer una revolución Completa Contigo Y con todo Lo que te rodea Pero tienes que organizarte Vas a tener que pararte En una cima Y examinar Todo aquello Que te roba La bendición Y comienza a limpiar Lo que no sirve Porque hay promesas Que son para ti Y Dios las tiene para ustedes Yo siento a Dios aquí Cuando tú salgas esta noche Te vas a clamar Oígame bien la gente Que está aquí Voy a hablar Lo que el Espíritu Santo Me está dando Hay que dejar el bochinche Toca alguien Dígase Hay que dejar el bochinche Toca alguien Dígase Hay que dejar Las niñerías Vamos Dígaselo algo Hay que dejar La inmadurez Vamos Esas tonterías Que se forman Que para todo Es una queja Eso hay que eliminarlo Hoy aquí Hay bendiciones Que no No bajen Y no es porque no se oren Es porque hay Hay unas cositas Que hay que eliminar Hay que eliminarlas En la casa Hay que eliminarlas Por febre Por guasa Por texto Hay que eliminarlas En la cocina Lava El Espíritu Santo Está aquí Está aquí Tienes que olvidarte Del vecino Tócalo Olvídate del vecino Ay me tiró hojas por lado Y no estoy hablando De esta clase de hojas Estoy hablando De los que a veces Están ahí sentados Usted está bien pendiente Si se alaba Si no se alaba Ay que flojo estuvo esto No Flojo estás tú Que no le metes sazón Alaba Yo no sé si quiere Alaba a Dios Eres tú Miren Si Dios te llamó De verdad Es que me están dando esto De verdad Yo quiero comer arroz Con habichuelas Pero me están dando esto Miren Si tú tienes la bendición De Dios De verdad Tienes que madurar Y tienes que olvidarte De aquellos Que te atacan Que te oprimen O te persiguen Oiga 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 Tienes que olvidarse De esa povería Aquí no se puede estar Como la iglesia De Corinto Los hermanos juntos Y peleando Si alguien Dios Lo está usando Déjenos que lo use Si alguien Dios Lo está levantando Dejen que Dios Lo levante Si el pastor Hace algo raro Que ustedes me entienden Cállese la boca Porque Dios Lo está dirigiendo Yo no sé Si tú quieres Lavar a Dios Yo hice algo raro En un culto De estos pastores Que son RGT Rajatán Y me pasó Algo terrible Era que había Un muchacho Fumando En una esquina Fumando Fumando Con el pelo largo Fumando Eso me pasó En un Macau Adiós Tú estabas aquí Estaba transmitiendo Estaba transmitiendo Oh Resultate de verdad Ligeramente Y te dije Dios mío Esta mujer Cantona ya Con el profeta Elío del cielo Esa es la que canta Esa es la que le mete Candela Oiga esto Y mire Estos son pastores Estaban Es que quiero terminar Con esto Estoy esperando La señal de Dios Porque hay muchas bendiciones Que se van a abrir A veces hay prisa Cuando tú llegas a tu casa Lo que tú haces Es prender el televisor Sea sincero Te acuestas a dormir Y te duermes Porque Dios te deja Despierto con los ojos Con un múcar Por tener triste En el cuerpo De verdad Usted sabe Que es la verdad Y comienzo Oigazos Perros Y cuantarruidos Y hasta ves Fantasmas En el búsquete Por estar con prisa En el cuerpo Y a veces El diablo Te come los dulces Te va por ahí Y hasta el carro Se pierde No, no Espere el momento De Dios ¿Qué es el quieto De Dios? Tranquilo Toca el día Tranquilo Pero vamos ya Y malas mujeres Que se pasan en los mores Y ya los hombres Arrojados Esperando Yo cuando llego a Margarita Me tengo que sentar en la puerta Hasta que ella le da la vuelta Aplausos Oiga, oiga Oiga esto Oiga esto Que es importante Este momento El Señor El Señor Me habla Algo que no parece Lógico Porque ese es el problema Que ustedes tienen Y yo también Para que no me miren mal Es que a veces Queremos que Dios Haga un milagro A la forma De nosotros Y Dios No es a la forma De nosotros Ni Él Se va a meter Al molde tuyo Tú tienes que Meterte en el molde De Él Para ver algo grande Aunque sea ilógico Pero va a pasar Algo brutal Que es inexplicable Y tú ni lo vas a creer Cuando veas el milagro Dices ¿Cómo te hiciste eso? Tranquilo Que no va a andar cúrico Miren Y yo le digo Al muchacho Salgo corriendo Del culto Y le saco El cigarrillo De la boca Se queda así Mira Y le digo Al baterista Bájate Que este va a tocar Le quito El cigarrillo De la boca Y le digo Tú vas a tocar La batería Conmigo Este hino De peleo Los pastores Se quedaron mirando Así de la estalla Y el muchacho Sube Y cogió la batería Y yo dije Dios mío ¿Por qué estoy Haciendo esto? Ahora sí Se me cierran Todas las puertas Aquí en un vacado Cuando el muchacho Se siente En la batería Comienza a tocar Pelea Todos los músicos Entraron en la unción Y el muchacho Comienza a lanzar Tocando batería Tocando batería Y lanzando Se levanta suelta Los palitos Arranca a correr Y me quedé Sin baterista Son de la vuelta Al templo Lanzando Los pastores Que se enojaron Se bajaron Vieron eso Y volvieron Y subieron Porque tú no puedes Meterle en un cajón A Dios Él se mete en el bar Y hace hablar Lengua a los borrachos Alaba ¿Sabes por qué ¿Sabes por qué fue Que Dios hizo eso? Ahora lo voy a explicar Cuando el culto Se termina El muchacho Está llorando Y viene un de mí Y dice Dios es real Y yo ¿Por qué? Porque yo le dije A Dios Que si él realmente Me amaba Que usted viniera Me quitaran el cigarrito Y me mandaran A tocar batería A Dios Tú no lo puedes Restar así Alaba Yo no sé Si quiere Alabar a Dios Dame un zapato Yo me quité Y daba Con zapato En una asamblea Hace año y medio Atrás Como 3.000 Personas En la asamblea Yo iba a predicar En la convención En Boston Massachusetts Como 60 pastores Todo el mundo Bien elegante Y yo como ustedes Me denegante Entonces El señor Me abre Y me dice Quítate el zapato Y tírale Con el zapato Al que está sentado Al frente Si me lo dice Te voy a tirar Con el zapato Entonces Como que eso Yo lo encontré Muy raro Que yo me quité El zapato Y le pide A alguien Con el zapato Y yo me levanto Y miro al muchacho El muchacho Está así Él está Y yo Es que no va a ver Si le pido Con el zapato Le voy a dar Un cantazo Mueveme a rodillas Y yo Estas son cosas mías Y aquello me habla Al corazón Quítate el zapato Y tírame Con el zapato Por 3 veces Estaba Carmen Sanabria Estaba Quitin Silva Estoy hablando De gente Doctores En la palabra Que si me ven Tirar un zapato Le van a poner En uno De sus libros Si Y yo Me dan Comir Donde Pagan Un veterano Pagan Tengo un problema Que el señor Me dice Que le mire Un zapato A ver Que él me decía Pues tírale Ok Voy a buscar Una confirmación Y entonces Voy por los de otros Otro pastor De esos bien Oye El pastor Iván Se llamaba Iván El señor me dice Que le tiene Con el zapato Que está al frente Me dice Dale para janta Si Dios te lo dio Pida Ok Me falta Una confirmación Más Y voy Donde una mujer De estas mujeres Pastoras Bien humildes Sencillas Bien Bien éticas Y yo dije Esta sí Que quizás me diga Lo contrario Y cuando Voy de la mujer De ella Lo más tranquila Mira Pastora El señor me dice Que le tire con el zapato A aquel Me dijo Tírale con los dos Yo dije Ok Cogí el zapato Padre Cuando me toco la parte Y le tiré con el zapato Y él lo cacha El zapato Con los ojos cerrados Pan Cogí el zapato Y se fue para atrás Cuando él cae para atrás Toda la nave completa Como esta iglesia Hasta atrás Todos los que estaban Atados por demonios Comenzaron a caer Hasta atrás Toda esta nave Comenzó a avanzar La otra Comenzó a correr Los pastores Rebulú Pero eso no queda ahí Cuando termina El revolú De casi 40 minutos Que yo me tengo Que ir por encima A pelear con la banca A pelear con la gente Oposida por demonios Yo quería preguntarle Al muchacho ¿Por qué yo le había tirado Con el zapato? Y yo ahí donde le digo Oye ¿Por qué yo te tiré Con el zapato? Y él le dice Porque yo soy hijo de pastor Y yo le dije al señor Señor Si yo voy a ser pastor Que me tire con el zapato Lávalo si te atreves Yo no sé Ay Dios mío Yo siento Yo siento algo de Dios Aquí Alávalo Porque se va a derramar En breve Este es el final De esta película Lávalo Tócalo 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 Viene Viene bajando Una lluvia 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 La que Dios le dijo El profeta Llega Llega Sama Se quede Con una palma Y va bajando La lluvia Cuando salga de aquí Créale a Dios Cuando salga de aquí Créale a Dios Díganlo Créale a Dios Mujer En tu casa Con aceite Si está enfermo Póngase a la mano Usted mismo Hace el lunes Se atrae Una mujer Vinó con cáncer Con cáncer En el estómago Los cultos de guerra Le dije al animal Porque quiero un culto de guerra Aquí Yo hace muchos milagros En esos cultos Con cáncer La llevó el marido ¿Sabes lo que me dijo el señor? Dale Tres gasnadas En la barriga Nombre del padre Y comenzó a buhitar Gusano Llenó todo aquello Cáncer tipo 3 Trapé entero Horrible Una semana después Nosotros buscaba Ella con los papeles Todos eran negativos No hace cosas Tú no necesitas Ahí donde ven y ir En tu casa Dios te puede sanar Bajando esa puesta Dios te puede sanar Acostándote en la cama Ahí Dios te puede operar Ay Dios mío Siento a Dios El milagro viene El dinero va a bajar La bendición va a bajar Lo que estás pidiendo Va a bajar Y lo vas a recibir Cuando terminen los 7 días aquí Café dame eso Corre 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 Porque va a bajar Mire Esto fue lo que yo traje Estos posters Miren que lindo Hay 10 clases Poderoso en batalla Póngase en la puerta Y al diablo Para que lo vea Y a las palicias De los perturban Me quedan ahí como 60 La gente se llevó como 40 Y el libro de Margarita Me quedan como 8 libros Me siento como un búho Entre las ruines El valor de la alma 40 capítulos Dios te va a hablar Llévatelo Va a estar ahí atrás Bien baratito Y tenemos todos los CD Mire aquí al lado Cuando usted salga por aquí Ahí está la mesa La puse aquí al ladito Para que usted se lleve Todos esos CD De una ofrenda Eso no tiene precio Hermano Esto es todo lo que tengo Y yo lo voy a bendecir ¿Está bien? Yo lo voy a bendecir Pero no vaya ahí con un peso Teniendo 100 Eso a Dios no le agrada Ay papá Y A mí me ha andado Me ha andado peso ¿A ti? No, no puede ir con esa 50 chas Vaya aquí Una ofrenda de corazón ¿Está bien? Una ofrenda de corazón Que hermano Que sea con él Y aquí hay gente Que quiere ser bendecida Aprovecha esa bendición Pero si tiene un peso Démenlo también Que sirve para el peaje ¿Está bien? Vamos a orar Vamos a declarar esta bendición Mire lo que voy a hacer Usted va a poner la mano Sobre alguien En el hombro Vamos Vamos a cantar este coro Dos o tres veces Y aquí nos vamos a despedir Así no voy a entregarle al pastor Con este corazo Con este Con este coro de género Wow ¿Quién viaja? ¿Quién viaja? ¿Quién viaja? ¿Quién viaja? ¿Dónde tú vas? ¿Ah? ¿Tú vas a ir a Santo Domingo? No, pero no eres tú ¿Quién viaja? ¿Quién viaja aquí? ¿Dónde tú vas? ¿Dónde tú vas? ¿Dónde tú vas? ¿Para qué área? ¿Para dónde? Para ir a ti Ven aquí Pasa aquí por usted ¿Dónde? Gloria Tranquilo Hay una mujer Que está esperando Los resultados Repite Una mujer que está esperando Los resultados Unos análisis Vaya creyendo Que Dios lo va a hacer Va a salir todo negativo Alaba Todo negativo Crea la vida Crea la vida Estoy viendo personas aquí Que están atrasadas Tema Atrasadas ¿Quiénes son? ¿Qué tiene atrasado usted? Sí ¿Tiene que bregar con eso? ¿Por qué? ¿Tiene que bregar con ese problema? Eso dos meses hay que bregar ¿Ves? ¿Ves? Hasta los meses sabe Dios aquí Alaba Jero ¿Cuánto usted paga de ese préstamo? ¿Cuánto? No se afuera Eso aparece A alguien se le van a perder Y usted lo va a encontrar Eso es lo que Dios hace Se los quita A los que no prendan y viernan Y te lo dan a mí Alaba Jero ¿Cuánto se atreven Alaba Jero? Y es una bendición Usted parece japonesa Pero no lo es Vamos, vamos Hay una bendición De Dios bajando Hay un hombre Que le dan unos dolores Aquí Aquí Lo pones aquí Creale a Dios Con esto no se ponga la mano aquí Que se va a sanar ¿Está bien? Lo pone aquí Y hay otro que tiene una bajada Por la mente mentada Es terrible Un hombre Algo le dice Que mata Que Deja ser lo que era Deja ser lo que era Deja estar viendo Programas de muerte Y cosas Y reprende ese espíritu Vamos Pero Tu eres de bendición Creale a Dios Pon tus manos Sobre los enfermos Que van a sanar Vamos Hay una bendición De Dios bien especial Mira Toca la isla Toca la isla Dios Mira Eh Mire para acá Dios va a hacer algo lindo En tu casa Va a trabajar con Él Oíste Va a trabajar con Él Tranquila Hay algo de Dios Que es lindo aquí Hay una presencia Vamos Ponga la mano Vamos ahora Vamos ahora De que papá Estás retratando Por ahí Estás retratando Por ahí Hay una muchacha aquí Que duerme con un perrito En la cama Alaba El hombre Lo tiene bien añoñado Dorme ese perrito En la cama Alaba Si te atreves Según ama Espera aquí Espera aquí Ven aquí Espérate aquí Mira Oye amigo Dios es tan bueno Tan bueno Y tan bueno Gracias Que yo quiero que tú entiendas Que ese corazón Que tú tienes Hacia los animales Así de grande Te ama Dios Así Esa es la pasión Que Dios ha puesto Sobre ti Hacia un animal Y es la pasión Que Dios quiere poner Sobre ti Sobre muchachas heridas Porque no ha sido fácil No ha sido fácil Te has sentido sola Te has sentido Como que nada Pero se acabó Según ese perrito está Así Dios está contigo Aquí hay algo de Dios Aquí Dios va a revelar Los perros Los gatos Los tapones Alaba Aquí es el Espíritu Santo Vamos que le gane a Dios ¿Qué pasó aquí? Hay algo de Dios Que está bajando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bien, bien, bien Cuando diga su nombre A la dama a Dios A su nombre Cuando el faraón Dejó mirar el pueblo Dios alejó por el desierto Cuando el faraón Dios dejó mirar el pueblo Dios alejó por el desierto El iba delante de Dios El iba delante de Dios Hoy día con las nubes Hoy día con las nubes Hoy día con las nubes Cuando se cruza el cuerpo Huelvo de día y a nubes Huelvo de día y a nubes El día y de noche Yo baila con ellos Хuelvo de día y de noche Cuando el faraón Dios alejó por el desierto Cuando el faraón Se volvió al pueblo, y lo manejó por el desierto, deriva delante de Dios, deriva delante de Dios. Se volvió al pueblo, y lo manejó por el desierto, deriva delante de Dios, deriva delante de Dios. Si no estás apagao, quédate callao, quédate callao, quédate callao, quédate callao, quédate callao. ¡Venga! Escribe, planifica, haz un edificio, bendice a los demás, ese corazón que Dios te ha dado, úsalo, no te ves desanimar en el cabello, estoy viendo un lápiz, estoy viendo ideas, estoy viendo algo que Dios va a depositar sobre ti, mayor de las cosas que haces, prepárate, porque viene bajando una gloria sobre ti. Añociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociocio tome, tome boy, pero coge a alguien de la mano coge a alguien de la mano de la mano córase de frente con alguien de la mano, de frente, de frente o cae oiga mire, mire mi esposa y yo también córase así de frente con esta persona déjala en el piso, déjala de frente, de frente oiga Me voy pa' Junco, me voy pa' Junco Eso es, ahí, ahí Me voy pa' Junco Pero usted va a pedir por esa persona No deja de decir nada Usted va a pedir por esa persona Y usted le va a decir a esa persona En el nombre de Jesús Dígale Recibe fuego 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 ¡Vamos! 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 Acabó. Ten con este. Ten con este. Acabó. Ten con este. Vaya a donde se vio. Tiene que ser la noche. Aprovecho. Y dígale. Que no se hagan el juez. Que no se hagan el juez. Sí. Que todo se hagan ni aquí. Pues estos codos que ustedes también. Estas al avance las tenemos ahí. Así mismo como lo digo aquí. Aprovecho y lo digo aquí. Pastor, venga.